Tras recortar y superar la ventaja que tenían los conservadores, el socialdemócrata Olaf Scholz es favorito para las elecciones alemanas del próximo 26 de septiembre. Las elecciones en la primera potencia económica y el país más poblado de Europa pueden al final estar muy apretadas, no solo en lo relativo al partido que logre más votos, sino también y ante todo con respecto a las alianzas que puedan dar una mayoría para formar gobierno en Berlín. A Alemania llega a los comicios tras un ejecutivo que en los últimos años ha tenido la forma de una gran coalición entre socialdemócratas y conservadores, acuerdo a priori de difícil reedición. Las encuestas le dan todavía al partido socialdemócrata entre el 25 y el 26%, al bloque conservador formado por la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel y su hermano bávaro, la Unión Social-Cristiana, entre el 21 y el 22% y a los verdes entre el 16 y el 17%. El viraje de las encuestas, que hace solo unos meses presagiaban un fuerte avance de los verdes, ha puesto bajo presión al candidato heredero de Merkel, Armin Laschet, que ha intentado sumar enteros con ataques a Schultz y tratando de generar temores con respecto a una posible alianza con la izquierda. A Schultz, por otra parte, se le reprocha presentarse subliminalmente como el heredero de Merkel por imitar algunos gestos suyos, hecho por el que los conservadores han intentado marcar diferencias. La misma Merkel, que deja el gobierno tras 16 años en la Cancillería, llegó a decir que pese a haber trabajado bien con Schultz, hay diferencias entre ellos y una es que ella nunca haría una coalición con la izquierda.